Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video y hoy les traigo de receta estas riquísimas pechugas cordon blue o bien unas pechugas rellenas. La acompañamos con un espagueti verde súper cremosito que quedó muy rico y para eso vamos a necesitar 6 milanesas, esto es dependiendo de la cantidad que vayan a hacer. Yo por aquí tengo 6 milanesas de pollo, las pedí muy bien aplanaditas, también vamos a utilizar pan molido, 2 huevos y harina blanca. Para el relleno vamos a estar utilizando jamón, queso amarillo y queso asadero. Yo voy a estar haciendo 2 paquetes de espagueti y voy a necesitar 3 chiles poblanos, 2 dientes de ajo, 1 pedacito de cebolla, queso crema, mantequilla, una lata de leche evaporada y un vasito de crema ácida. Yo ya tengo aquí hirviendo 2 litros de agua y voy a llevar a cocer mi espagueti. Voy a agregar los 2 paquetes, estos son de 200 gramos cada uno y voy a estar agregando un poco de sal. Voy a estar agregando un pedacito de cebolla, 2 dientes de ajo y 3 hojitas de laurel. Esto les va a llevar alrededor de 15 a 20 minutos a que se cosa y en lo que eso pasa vamos a empezar a tatemar nuestros chiles poblanos. Miren más o menos les tienen que quedar así y los van a guardar en una bolsita para que suden y sea más fácil retirar la cáscara. Aquí también voy a poner los 2 huevos que voy a necesitar y los voy a estar sazonando con pimienta y con un poco de sal. Vamos a batir muy bien y vamos a reservar. También voy a empezar a condimentar las pechugas y esto es con un poco de pimienta, sal y esto lo voy a hacer por ambos lados. Aquí ya también estaba listo nuestro espagueti, vamos a apagar y a llevarlo a escurrir y le vamos a retirar con lo que le habíamos puesto a cocer. Ya también yo aquí había pelado los chiles poblanos, los vamos a llevar a la licuadora con 2 dientes de ajo pequeños, un pedacito de cebolla, el vasito de crema, también vamos a estar aquí agregando la lata de leche evaporada y la mitad de queso crema. Si no tuvieran queso crema lo pueden omitir, igual queda muy rico. Vamos a condimentar con un poco de sal y lo vamos a llevar a licuar. Y aquí vamos a poner un chorrito de aceite, vamos a estar agregando 2 cucharadas de mantequilla. Ya que estén derretidas vamos a agregar nuestra salsa y la vamos a dejar a que rompa su primer hervor. Para poder agregar nuestro espagueti que ya estaba previamente escurrido y cocido. Vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar que hierva por unos 10 a 15 minutos para que se integre y se termine de cocer la salsa. Y vamos a preparar nuestras pechugas. Vamos a poner una rebanada de jamón, un pedacito de queso amarillo, un pedacito de queso asadero. Esto es dependiendo de la cantidad que quieren que lleve. Yo estoy agregando estas cantidades y miren, quedaron grandecitas. Ahora sí vamos a llevarlas a empanizar. Las vamos a pasar primero por harina, para después llevarlas por el huevo. Y por último, para el pan molido. Asegúrense de que quede muy bien cubierta por todos lados. Miren, así es como les tienen que ir quedando. Estas están muy bien empanizadas. Y en una cacerola con aceite previamente calentado, vamos a llevar a freírlas. Esto les va a llevar de 6 a 7 minutos por cada lado. Asegúrense que quede muy bien doradita la parte de abajo, sin quemarla. Para después girarla, también la vamos a poner como un poquito de heladito. Y esto es para asegurarnos que queden muy bien cocidas por dentro. Miren, yo ya aquí ya me había servido. Yo para asegurarme que siempre están muy bien cocidas, yo las parto de esta manera. Y miren qué rico su relleno, su jamoncito, los dos quesos, el espagueti tan rico y cremosito que quedó. Es una receta súper fácil y muy rica. Les recomiendo que la hagan. También nosotros la acompañamos con un poquito de salsa macha. Estaba muy picosita, pero muy rica. Y nuevamente, chicas, les doy gracias por llegar hasta esta parte del video. Si les gustó, no olviden compartir y reaccionar. Bye.